Hola a todos, ¿cómo están? Oiga, hoy les tengo un video muy bacano Espero que se queden y sigan viéndolo El video se trata de una sorpresa Les vamos a hacer una sorpresa a mi familia Y a la familia de Ana Me tocó encerrarme un momentico Pero pues hoy no solo le tengo la sorpresa A mis papás y a mis suegros A mis cuñados, no Hoy a mí le vamos a dar la sorpresa a Ana María Esto, como les iba a decir Hoy les vamos a pedir Estoy todo nervioso Vamos a tratar Bueno, póngales cuidado Hoy vamos a pedirle matrimonio a Ana María Chico, ya, chico Me les caso, chico Pau, ¿usted qué opina? ¿Qué va a ser la sorpresa? Pues yo no sé, nos tiene como pens... No sé El guandamá Don Henry, ¿qué opina de la sorpresa? ¿Qué era la sorpresa? No sé, no sé Es verdadera sorpresa porque no tengo ni idea Hola Hola ¿Qué pasa tú? ¿Qué? 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 Bueno, vamos a cerrar a los otros de mitad A ver qué pasa Bueno, como pueden ver Ya llegó pues parte de la sorpresa Y nada, pues voy a mostrarlos ¿Y no? ¿Qué hijo de madre? Bueno, a ver A mí no hay problema ¿Qué? 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 ¿Cómo usted lo ha dicho? Que a las 8 y enpece a las 8 y media No, no, no hay que ir a salir Porque en todo caso pues tengo el compromiso a las 9 y media Ahora sí viene el 8 Ana María Ana María ¿Qué pichón es? El tercero Bueno, como pueden ver ya todos Ya llegaron los mariach Entonces Vamos a darle la sorpresa Vamos a darle la cita ¡Venga! Muy buenas noches Ana María Con todo el cariño De parte de ese hombre enamorado Estas lindas canciones para ti ¿Sí? Sí Sí Hombre, me da esa animaza De parte de ese hombre enamorado Estas lindas canciones para ti El mejor destino Este es María Chichol Chol Monterrey Cuando yo digo Nos vamos a querer Por la Navidad La Navidad La Navidad Si nos quedamos Y yo Le hago el corazón Y allí nos llevamos Esca La Navidad La Navidad Si nos vemos Y allí nos llevamos No te pierdas, no te pierdas, no te pierdas No te pierdas, no te pierdas, no te pierdas No te pierdas, no te pierdas, no te pierdas No te pierdas, no te pierdas, no te pierdas No te pierdas, no te pierdas, no te pierdas Y me sorprende, me guste y me gustó Fiesta como un amigo, como para que viva aquí En mi corazón, no sé, y la feliz Es cuestión que quieras, mi nombre es el amor Yo sabré que hay acá, mi amor, que rindo mucho amor Y mi vida, no a ti más, no a ti más, no a ti más Pero la antigüedad, no a ti más Pero la antigüedad, la antigüedad Cerebra de besos, dulces y actividades Me gustó, mi amor, que rindo mucho amor Y si me topero, no sé, y soluciones Igual te voy a dar, hasta veces llorar Y me gustó, mi amor, que rindo mucho amor Y me gustó, mi amor, que rindo mucho amor Y me gustó, mi amor, que rindo mucho amor ¿Cómo se sintieron? Sorprendidos Diga sorprendidos Sentí algo Sentidos Diga sorprendidos ¿Qué sintió? Sorprendidos porque pues no esperamos Sentidos, yo no estoy jugando tanto con los otros Sí No sé, segunda vez No le creen ni mierda ¿Es broma? Actúas en forma extraña últimamente No, dime usted No juegue con mis sentimientos Y no le vuelvo a... Yo me mariacho y yo no vi en el circo de los Gascas Ya que estamos todos reunidos Pues ya que dijeron cuenta Que le pedí la mano a Ana y todo Pues nosotros nos vamos a casar el 13 de agosto ¿Qué? ¿Cómo manda Dios? ¿Cómo manda Dios? ¿Cómo manda Dios? Ay, ¿es serio? Es que no va con la iglesia ¿Qué opinabas, Henry? No lo puedo creer Ya que es para... Ya que es para el 13 de agosto Yo te... Ya tengo la esperanza de que pase un torneo y lo llegue tú El 13 de agosto ya tenemos todo preparado Ya tenemos el plan Todavía quedan dos meses Y Ana, ¿qué opinan? ¿Ana qué le piensa decir a los papás? Ana, no, espere Ana, ¿qué piensa que Ana no ha hablado ni le ha hecho nada? Ana, su papá no lo puede creer, Ana Pues ya abracé a su papá, dígale Es que son dos meses, esto va a correr, papá Yo le dije a Ana del mes pasado Ay, no, sea mentiroso Y yo no quería contar Yo ya sabía Ay, sí, es mentirosa, ¿para qué cuenta? Yo le dije tres cosas O van a ocupar un niño O están en plan de vivienda O se van a casar ¿Qué opinan ustedes? Porque nos vamos a casar tan pronto No, muy felices Primero siempre Siempre usted sabe que es el sacramento como manda Dios Y yo digo que lo principal es Pues el matrimonio y Dios a uno lo llena de muchas bendiciones Cuando es algo ya directamente por la iglesia Yo sí les deseo lo mejor Y que ustedes, a pesar de que son tan jóvenes Tienen buenos y ideales Y Dios los va a premiar Por ser esos padres tan maravillosos A pesar de su edad tan muchachos Han logrado salir adelante En las dificultades y todo Pero entonces siempre Con la mano de Dios Y Dios los va a poner en el camino Para adelante Yo sí les deseo lo mejor Y que Dios les ilumine siempre Ese gran matrimonio Si lo llegan a realizar ese día ¿Por qué es que tienen que irse buscando el esmoque? ¿Quién es el 13? ¿Qué no los padrino? ¿Cómo pagar? Ana ya tiene uno Y yo tengo los otros ¿Qué dijo? Si me escogen Les doy una lavadora aconsecaadora Yo el traje ¿Y el que está grabado? ¡Ya está grabado! Una lavadora aconsecaadora Mira ¿Quién está mal? ¿Quién está mal? Bueno, he escuchado Que no tienes la oportunidad De escoger dos parejas de padrino Por mi lado Pues yo No sé No sé si ellos aún lo aceptan Por mi lado Pues le voy a pedir a mi hermana Vale Si quiere ser mi madrina Junto a mi hermano Gina Ya que son dos personas Muy especiales en mi vida Entonces Pues por mi lado Son ellos Y por el lado de José Aún no sé Lo está pensando Porque él no es un chico fácil Pero a mí me huele No, yo ya tengo la madrina Falta del padrino ¿Ya tiene la madrina? No Ya tiene la víctima Si quiere la madrina Ahí viene No Poncho Yo sé No, vea Antes de yo planear todo esto Yo ya sabía Yo dije Yo voy a escoger la madrina Y todo Vea Mi hermana siempre Yo siempre he querido Que ella sea la madrina No escogió el padrino No escogió el padrino No No es porque dijo La lavadora con secadora El padrino lo estoy pensando Todavía Si, pero para el famoso Ya que hacían Nos vamos los tres De una vez ¿Qué mamada? Los cinco Los cinco Bueno Ha llegado el momento Bueno, Pato ¿Qué tienes? No No Es que nosotros ya le contamos la verdad Lo que no saben es lo otro Que se van a ir a casar Y no van a casar No No se embarazan Y no tienen tercero Que van No Es un niño Que van a ser embarazadas No 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 ¿Quién va a decir las palabras? ¿Usted o don Henry primero? ¿Quién? Ay, vea Don Henry Vaya Vaya Que usted Quiere dar un abrazo ¿Quién te acompaña? ¿Quién te acompaña? ¿Quién te acompaña? ¿Quién te acompaña? No No Me tolieron en fuera de lugar No esperaba ¿Quién te acompaña? Esta noticia No sé ¿Quién te acompaña? ¿Quién te acompaña? No sé No sé Lo único que les digo es que es una decisión fuerte Es una decisión madura Es algo que tienen que Primero que todo No es decir Ay, la fiesta Todo el cuento Es el respeto Y estar muy conscientes de la decisión Del paso que se está dando Eso es más importante ¿Quién te acompaña? Que cualquier cosa ¿Quién te acompaña? El matrimonio requiere de mucha responsabilidad Y de mucha seriedad Es algo sagrado Y es algo con lo cual Tiene uno que Estar muy consciente de la situación O sea Es algo que tengo que decir Y lo digo Porque es mi modo de pensar Y de otra manera Es felicitarlos Y saber que cuentan conmigo Con mi familia Siempre Estamos ahí presentes Para apoyarlos Y para adelante Para adelante Porque lo único que uno quiere O sea Yo como padre Lo único que quiero Es que mi hija Y mis nietas Y ustedes sean felices Las palabras de la señora Irma Gracias a Dios Pues como dice mi esposo Esto es algo muy serio La bendición de Dios Es algo que Hay que respetar muchísimo Y con todas Deben saber que yo Soy como esa persona que estoy Ahí Chúcelos Chúcelos Vamos para adelante Vamos a ver Qué vamos a hacer José tal cosa José hágale Y pues para adelante Estoy feliz Ahorita nos toca correr Planeando un matrimonio Entonces Conteste Pero para adelante Con la mano de Dios Y para adelante Mi hijo no se equivocó En elegirla Ella Para la sonrita Entonces Yo no sé Ustedes qué piensan De mi hijo Que ya hace magia negra Muy feliz Y le voy a comprar El traje más hermoso Papi Qué buen servicio Cree que escogió El hombre correcto También No, no mentira Sí Porque son muchos años Es un hogar Y pues Lo mejor es Que el hogar Este bendecido Con la visión De Dios Claro Entonces No, yo sí Estoy contenta ¿Me quieres ver La cara de estúpida? Se le nota Estoy en shock Mari Solo Solo ¡Gracias!